bendiciones mi gente como están todos salón espero que todos se encuentren bien en esta ocasión le traigo un vídeo poderoso en el cual hacer este flyer con el título de fiesta para esa persona que hacen flyer o que le gustaría hacer falla ayer para una actividad secular o también religiosa vamos a usar la aplicación de foto editores y pixelat que se utiliza mayormente en android porque ahí es que está aprobada así que vamos a darle bien mi gente una vez estando aquí dentro de la aplicación de pixelat vamos a hacer el título el tema vamos a poner un fondito negro para que se destaque lo que es la letra y vamos a poner de una vez el tema que queremos y vamos a poner noche y vamos a buscar aquí un tipo de fuente que que más vaya acorde con lo que queremos usted puede usar el tipo de letra que usted quiera yo voy a elegir esta la que voy a elegir en breve porque es lo que ando buscando dentro de mi cosmovisión o mi creatividad para que si no sólo vamos a hacer es ampliar un poquito usamos esta herramienta recuerdo contestando un emulador de android en la computadora y por eso se ve así de lado ok entonces lo que vamos a hacer es que vamos a 3d y vamos a convertir está este texto en 3d pero primero voy a ir a este lugar a darle un colorcito un gradiente y este color usted puede hacerlo usted mismo ahí en color seleccionando al azar cualquier tipo de color ok aquí lo que voy a hacer es que voy a darle un poquito de movimiento al nombre y así se queda un poquito como inclinado le voy a dar un efecto a la parte de adelante para que ahí se vea un poquito más como en volumen o coja el efecto como si fuera ahora correcto usted puede jugar estoy haciendo algo es breve verdad que sí para que el vídeo no sea muy largo aquí entonces en la parte de 3d estoy poniéndole un color también si usted que lo deje en auto en auto y así no tiene que tratar abajo de tal camino de colores ahorita un poquito más adelante lo hago y aquí lo que va a hacer que lo voy a poner un poquito no están no tan profundo o tan o no tan grueso lo que es el tema y lo que voy a hacer es que voy a seguir jugando usted puede hacerlo también de la manera que usted crea que le guste un poquito un poquito más así que perfecto perfecto ahí me queda bien entonces le doy a duplicar y así va a ser sucesivamente voy a crear por lo menos cuatro capas duplicando aquí tenemos la capa si usted ve que lo hice ahí lo hice muy rápido fue que adelante el vídeo para así duplicarla porque es como una acción que se repite no es necesario que usted la vea y que se pasa el canzón aquí lo que hago abajo ahora que una de las mismas capas la duplique y aquí lo que le pongo es fiesta y voy a cambiar el tipo de letra fiesta ok y usted dirá pero ven acá como tú duplicarte esa capa si no pudiste verlo cuando tu selección en el texto usted se va a donde está el lápiz arriba y te va a dar la opción ahí mismo de duplicar donde está el lapicito pero no es el lápiz sino el que está al lado de borrar la llave ok aquí lo que voy a cambiar el tipo de forma el tipo de letra esta aplicación solamente está en inglés y francés no sé por qué no está en español aquí voy a ver cuál me convence más y voy a usar ésta está ok como darle a aplicar le vamos a emplear un poquito más y así la vamos a ir duplicando le quiero mostrar ahora como es que la duplique para que usted vea si no lo puedo ver atrás lo que están por primera vez siempre le recuerdo mirar todos los vídeos practicar lo que estoy haciendo ahí es poniéndola de su tamaño original porque estaba un poquito más encogida perfecto ok veo que está como un chimbos rosa y ahí es que voy me doy cuenta que en la parte de auto ella se le auto corrige esa parte que se ve como media voz rosa ok ok estoy jugando aquí tú sabes ahora le doy auto y ahí me doy cuenta que ella misma se se armoniza y se le quita esa transparencia que se estaba viendo ahí ya usted sabe que sólo tiene que pasar eso lo pongo un poquito más blanco y ahí le doy tocó voy donde está el lápiz y mira en esa parte ya duplicar y así hago con la demás capas duplicar duplicar y le coloco un colorcito blanco ya en los colores como usted bien lo demás creo que esa parte ya tiene que verla solamente cambiar el color duplico de nuevo porque quiero también poner la capa de abajo asumir aquí que se cambia el color en color eliges y ahí tienes tu color por eso adelante porque son acciones que hasta una persona por primera vez debe saber cómo se hace ahora aquí ya lo que voy a hacer que voy a exportar mi texto lo voy a exportar quitando primero el fondo claro vamos a quitar el fondo que tiene ahí ya predeterminadamente vamos a quitarlo el fondo ok vamos para que te vea donde que quito el fondo donde están lado capita está en transparencia y lo que hago es que lo guardo guardó la imagen en galería no le dé a chat como yo le di ahí tiene que ser en galería ok en galería ahí se guardó ahora si vamos a foto editor ustedes saben la misma medida 8 y medio por 11 en pulgada deje el mismo fondo gris porque ni siquiera lo voy a usar porque voy a usar una imagen ahí ok me parece bien aquí ya estamos dentro de la interfaz vamos a empezar a poner un fondo unos fondos que descargué de google lo primero que hice fue fondo de fiesta fondo web pepe neón y así primero vamos a elegir esto vamos a quitarle un poquito de los lados para cuando vayamos a ampliarlo sea tan complicado y damos aplicar siempre recordando bloquear la capa bloquear la capa para que no se nos mueva más adelante cosa que es bastante incómodo ahora vamos a poner las personas y usted sabe que le aplicó un efecto que de degradado arriba y le damos a aplicar y le ponemos ahí para que se vaya viendo ya como una fiesta verdad bloqueamos ahora vamos a colocar lo que es el rectángulo este que puse vamos a tratar de armonizarlo quitarle el morado y ponerlo amarillo verdad que si ahí buscamos en tono seguimos intentando lo más amarillo posible y le aplicamos anexar más adelante veo ahora que se va a ver un poquito mejor con otro efecto que le voy a aplicar te verán ahora lo bloqueo y lo que voy a hacer es que voy a buscarla el tema aquí está el tema que descargue ok lo pongamos pequeñito esta parte que no la necesito y ahí le voy a ampliar correcto aquí la bloqueo bueno lo que dice desaparecer la bloquearla ahora que voy aquí y edito está esta parte chiquense lo que voy a hacer es que le voy a dar en color en color voy a contraste y voy a subir mucho el contraste para que se me cree esa sombra negra que en el efecto que tiene de anexal se le borra y solamente le queda lo brillante lo que tiene color lo que tiene luz ahí y en esa alteración le bajé un poco de esa relación y ahí mire no se nota tanto que me pueda hacer que el tema no se me vea y aquí lo que voy a hacer es que también le voy a poner un poquito de contraste este para que se me note un poquito más le voy a dar aplicar ok noche de fiesta lo aplique una sombrita bueno yo me faltó de fiesta yo puse noche fiesta pero me faltó la vez pero como es un player ejemplar para usted sepa cómo hacerlo recordando que usamos dos aplicaciones foto editor y píxel a si está buscándolo en iphone es posible que no encuentre esa aplicación vamos a colocar esta bocina está roja verdad yo la quiero amarilla ahí solamente con la lea tono la pusimos amarilla y ahora le vamos a dar un efecto de desenfoque vamos a desfocarla un poquito que eso le da un tipo de nitidez al flyer un poquito más le damos aplicar y así hacemos la colocamos en la orilla y así hacemos con la otra la duplicamos y la ponemos del otro lado ok le damos a bloquear bloqueamos y aquí selecciono mi foto vamos a seleccionar mi foto al poner esta solamente como ejemplo lo vamos a dar el borradito abajo porque se borra un poquito abajo y le damos a aplicar y la colocamos como es un error que como es como todo veces en este vídeo y es que le doy a la permita sur arriba porque estoy acostumbrado ya ella no puedo hacer más nada ni puede editar el texto nada ya tengo que poner la información de que restan por encima de esa porque le di a la palmita no debí cometí este error en el otro vídeo pero no estoy para aprender y como es un proceso estoy acostumbrándome a hacer esto en la computadora porque lo que voy a hacer que le voy a poner ahora es un tema genérico no pone el club fiesta ya para solamente para que tenga un tema la que ya el requisito y aquí en un momento del error viral es de nuevo la permita vieron tremendo error vamos de nuevo seguimos en texto imagen es bueno que usted lo sepa porque usted puede cometer esos errores y yo tengo tomado esa usar photoshop el photoshop esto no pasa le vamos a agregar este cuadrito lo van a poner ahí en la dice que lo fiesta seguimos añadiendo recursos vamos a poner ahora la fecha creo si la fecha ponemos en primera una parte en tipo de letra de paso seleccionamos la otra que mayo y lo ponemos en corrido para que se le dé un tipo de look lo ponemos amarillo también y ahí está ponemos amar color amarillo vamos a hacer una sombrita una sombrita sombra ok y ahora lo que vamos a poner una dirección genérica solamente para llenar espacio se supone que aquí usted le va a agregar la dirección donde donde usted le solicitaron que la ponga la verdad que sí y ya para nosotros ir vamos a agregar la hora ok le ponemos la hora aquí y ahora lo que vamos a hacer esta parte aquí agregar una luz a crear no vamos a agregar el primero un cuadrito que va a ponerlo a la hora para decoración vamos a poner el playa de tamaño normal y ahora sí vamos a agregar una luz vamos a hacer una luz que se vea esa luz brillante siempre ponemos un poquito más oscuro uno de los dos lados lo dejo ahí pero luego lo quito y le pongo más amarillo lo deje muy naranja le voy a poner el tipo círculo y lo vamos a poner lo vamos a quitar a toda le vamos a aplicar aplicamos el filtro luz después de difuminar esta parte y ponerle en círculo en forma círculo aquí ok ahí está bien le vamos a aplicar a un anexar anexar para crear una luz en el tema pero miren no me gusta tanto quizá usted le pueda gustar pero yo lo que voy a hacer es que al naranja lo voy a poner un poco más amarillo en el relleno el naranjito solamente el naranja porque tomas oscuro y ahí y ahí me gusta más ahora el resultado le voy a duplicar lo pongo más pequeño para que se resalte más y lo que voy a hacer es que voy a exactamente agruparla y a duplicarla lo pongo de este lado y se le va creando ese efecto luz la duplicó también y la colocó a donde está la bocina vuelve la duplicó y la colocó del otro lado y va cogiendo ese efecto de luz en el flyer vamos a hacer un cuadradito un rectángulo o una línea aquí solamente para decoración para decoración bueno mi gente si le ha gustado este vídeo le pedimos que se suscriba tiene la y activa la campanita para que así youtube te avise de más contenido que nosotros estemos haciendo en nuestro canal se hace los flyers si le ha gustado hasta la próxima shalom shalom